Esta es ya tradicionalmente una cita señalada en la agenda cultural y que despierta un interés para los abonados de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, para el público en general y para todos aquellos vinculados a la cultura y a la música en Castilla y León. La confección y el diseño de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León representa cada año un nuevo desafío en la andadura de este proyecto artístico y es un reto que debe seguir respondiendo al nivel de excelencia artística que nuestra hostil ha venido manteniendo a lo largo de los años y también de ese prestigio y reconocimiento que en la actualidad merece esta formación sinfónica. Y además, al mismo tiempo, tiene que conjugar también con ese compromiso con la sociedad de Castilla y León de la que se nutre y a la que aporta innumerables valores. Una nueva temporada es también el resultado de un esfuerzo colectivo, de la suma de trabajo y de dedicación de un equipo humano. Por una parte, está esa obra coral de los profesores de la orquesta a los que siempre felicitamos por su trabajo y queremos agradecer el buen hacer que realizan concierto tras concierto, liderados por el director titular, por Andrew Gurley, que no ha podido acompañarnos en esta presentación porque este mes de mayo se encuentra en una gira por Australia. La proximidad no favorece la presencia en una circunstancia así. Quiero agradeceros también a los representantes de los medios de comunicación el trabajo que realizáis en relación con la orquesta, no solo en la divulgación de esta programación, sino también en el trabajo de programa a programa, con esas noticias previas, con esos reportajes, con esas críticas posteriores que ayudan también a poner en valor y a acercar más y cabe a los aficionados a la buena música, nuestra orquesta sinfónica de Castilla y León. La temporada 2019-2020 se ha preparado bajo el lema equilibrio. Equilibrio en diferentes aspectos. Por una parte, en esa conjunción en lo que es el proyecto artístico que conjuga diversas facetas más entroncadas con programas clásicos y a la vez con programas más novedosos. Por otra parte, equilibrio también vinculado a grandes figuras con amplio reconocimiento internacional y la apuesta por los jóvenes talentos en el ámbito de la música clásica. Equilibrio, como viene siendo habitual en el ámbito de la orquesta, en el ámbito territorial y también en ese equilibrio social, al que más adelante me referiré. En esa confluencia entre la interpretación de obras universales y la presencia de figuras de primer nivel, se incorpora, como decía, el apoyo también a jóvenes artistas y el impulso a nuevas propuestas de colaboración que implican a las artes escénicas y también a la danza en nuestros programas. Una temporada que desde ese equilibrio artístico va a abordar un repertorio universal que va a repasar obras del clasicismo, del romanticismo y también del siglo XX. Van a ser un total de 55 composiciones diferentes las que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en este Centro Cultural Miguel de Libes. Un repertorio en el que se va a contar con artistas, con voces y con instrumentistas de primer nivel. En este sentido, hay que destacar la participación de 15 directores, 10 directores internacionales y 5 nacionales, muy laureados en el ámbito nacional e internacional, como es el caso de Leonard Slatkin, el director titular de la Detroit Symphony Orchestra, o de Juan Jomena, que es el director principal del Cincinnati May Festival y también el director asociado de la Orquesta Nacional de España. Junto a ellos, contaremos con otros directores de prestigio, como Pinchasen Steinberg, Elia Joinbal, que es nuestro principal director invitado, con Josep Pons, con Pedro Halfter y también tendremos la presencia del director castellano y leoner, de Roberto González Monjas, nombrado director titular y artístico de la Dalla Sinfonietam de Suecia y que consolida su presencia en el Centro Cultural Miguel de Libes, no solo como solista, donde ya ha estado presente, sino como director. Y también contaremos con la participación de 21 solistas invitados, que van a dar brillo a la gran cantidad de obras concertantes que se van a ofrecer dentro de esta temporada. Volverá Pincha Zuckerman, contaremos con Joaquín Atsucarro, Nicolás Schneider, Andrea Sotensamer o Vladiz Guzmán, entre otros. Y junto a ellos, artistas de proyección internacional de otras disciplinas, como lo es el músico de jazz latino Paquito de Rivera, ganador de 14 Grammys latinos, que va a estar acompañado por el director Carlos Miguel Prieto, que es el titular de la Orquesta Nacional de México y uno de los referentes en la música latinoamericana, en un programa que combinará norte y sur del continente americano. Se van a ofrecer también tres estrenos absolutos, que reflejan el compromiso de nuestro director titular, de Andrew Gurley, por la nueva creación. Uno de ellos va a aglutinar obras de los tres compositores, además los tres de Castilla y León, que han sido premiados en el concurso de composición, que se ha llevado a cabo a lo largo de las tres últimas temporadas, unos paisajes de Castilla y León, y dos encargos con un carácter más internacional, con obras de Anders Hilberg, o también el concierto para tuba y orquesta del portugués Nuno Corte Real. En esta apuesta por el talento emergente, la colaboración con el tejido educativo y cultural de Castilla y León representa un punto fundamental de apoyo y también de equilibrio en esta nueva temporada, y se refleja el compromiso de la orquesta con nuestros jóvenes y se pone en valor también el alto nivel de la formación y en la enseñanza en las disciplinas artísticas de la comunidad. Y en ese sentido, iniciada la senda, la pasada temporada, recibe un nuevo impulso la colaboración con la Fundación Universidades y Estudios Superiores de Castilla y León, y concretamente con la Escuela Profesional de Danza y la participación también del alumnado del Departamento de Danza Contemporánea, junto a la OSCIL, ya hemos tenido un fructífero ejemplo en esta temporada. Y a este nuevo reto se van a sumar además los alumnos de los departamentos de Danza Clásica y Española en un programa extraordinario y en dos programas de abono, que también incorporan la participación de los egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático. En este sentido, quiero agradecer esta fructífera colaboración a Fuescil y también que los representantes de las escuelas y de la propia Fuescil nos acompañéis hoy en esta presentación. Por otra parte, seguiremos contando con los coros de Castilla y León, que bajo la experta dirección de Jordi Casas, ofrecerán un bellísimo y un exigente repertorio con obras de Mendelssohn y de Wagner. Y en cuanto a los programas y conciertos, quiero señalar que un programa de abono se consolida con el mismo número que en la temporada anterior, lo que es habitual, 20 programas de abono, y este año los abonados podrán disfrutar también de un concierto 20 más 1 en un formato navideño con la versión íntegra del ballet Cascanueces en el mes de diciembre. Se suman además tres conciertos extraordinarios. Esta temporada donde destaca la presencia de grandes formaciones orquestales y también de artistas de proyección internacional, junto a la importancia de garantizar el acceso a la música clásica y ese compromiso social de la hostil. Y en estos conciertos contaremos, por una parte, con la Orquesta del Teatro Marinsky, junto a su guía y director, el gran Valery Gergiev, que va a ofrecer su versión única y espectacular de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Contaremos también con un excepcional pianista y un auténtico músico del siglo XXI, como es Michel Camino, el ganador de un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz, que va a ofrecer un concierto extraordinario en homenaje, no lo olvidamos, a nuestro querido director emérito, a Jesús López Cobos. Y por último, la gran fiesta Miradas, en colaboración con el conjunto Increscendo, va a incorporar a los participantes del área socioeducativa y también a los estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en esas vertientes de danza clásica y de danza española, junto a la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Todo ello configura una temporada de abono que suma un total de 25 conciertos con 45 representaciones y que seguramente despertará el interés de los seguidores y de los amantes de la música clásica en Castilla y León y concretamente de esta Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En ese equilibrio, junto a la presencia en este Centro Cultural Miguel de Libes, la nueva temporada apuntala también esa proyección de la orquesta fuera de este ámbito, reforzando su posición como una de las orquestas sinfónicas más reconocidas actualmente en el panorama nacional y que mejor proyecta la imagen de Castilla y León. En ese sentido, quiero destacar el interesante intercambio que tuvimos con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que participó y llevó a la auxil a su temporada de conciertos el pasado mes de enero y que devolverá la visita en esta temporada. Y por otra parte, la orquesta mantiene su presencia en las temporadas de los ciclos del Auditorio Nacional de España en Madrid, en un concierto bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Gómez Martínez y también con la participación de la auxil dentro de la temporada 2019-2020 de la Orquesta Sinfónica de Galicia en La Coruña, dando así continuidad a ese marco de colaboración que mantenemos con otras orquestas en el ámbito español. Y por otra parte, por tercer año consecutivo, la auxil seguirá impulsando el próximo mes de julio el proyecto Ibérico Orquestal, que aúna innovación y formación a jóvenes instrumentistas de la península ibérica y que nuevamente va a recorrer tanto Castilla y León como a acercarse a Madrid y a Lisboa. Y por último, en la vertiente internacional, está prevista como novedad y proyección exterior de la orquesta una gira por Oman en el mes de diciembre de 2019, también con el afamado pianista de jazz Chic Corea. Paralelamente, esta nueva temporada, bajo ese concepto de equilibrio, busca la simetría en su oferta cultural, social y educativa, con una presencia en todo el territorio. De nuevo, el equilibrio social y el equilibrio territorial. Un compromiso territorial que se ha podido visibilizar en las últimas semanas con el Maratón Musical Solidario, una gira de pequeños conciertos que ha permitido que agrupaciones de cámara hayan recorrido a lo largo de toda Castilla y León centros educativos y espacios del tercer sector. Por otra parte, en esta temporada, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León volverá a estar de nuevo, como es habitual, en los principales festivales y eventos artísticos y musicales de la comunidad. En el Otoño Musical Soriano, en el Festival de Música Española de León, en el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos, en la Semana de Música de Medina del Campo, en Little Opera, en Zamora y en algunos más. Y seguiremos ofreciendo, este mes de julio ya, por cuarta ocasión, la gira plenamente consolidada de las plazas sinfónicas, que está acercando a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a todo tipo de públicos y que volverá a ofrecer este verano una serie de conciertos singulares en las plazas más representativas de las capitales de provincia de nuestra comunidad. De esta forma, y en sus diferentes modalidades, está previsto que la OSCIL actúe fuera de su sede en 49 ocasiones, lo que confirma, como decía, ese equilibrio territorial. Y después, tenemos también una temporada que acerca la música a todos los públicos y que mantiene su compromiso con las personas de Castilla y León, músicos por todo el territorio y músicos al lado de las personas. Así, el área socioeducativa Miradas, es desde el año 2010, uno de los pilares estratégicos de la propia orquesta junto a ese discurso artístico y territorial. Y los proyectos sociales, educativos y formativos se han conformado como una de las principales señas de identidad de nuestra orquesta. En ese sentido, quiero destacar la ampliación ya efectuada del área socioeducativa de la orquesta a todas las provincias de Castilla y León en estos pasados meses que se ha puesto en marcha de una manera rápida y eficaz y que es a fecha de hoy un hito y un referente de acción social de una agrupación sinfónica en nuestro país. Un total de 16 proyectos que se suman a los siete que ya venían funcionando en Valladolid y que van a seguir impulsándose a lo largo de esta temporada en el conjunto de las nueve capitales de la comunidad. Actualmente, este área socioeducativa abarca ya un total de 21 centros en Castilla y León y nos permite llegar en la actualidad a 1.200 usuarios directos. En definitiva, una temporada la que hoy presentamos que está diseñada con la ambición de ofrecer un programa marcado por la excelencia en la calidad artística y con el compromiso con la cultura. Destacar también que a lo largo de los cuatro años se ha producido un incremento del 34% en el número de abonados. La pasada temporada actualmente hay 3.809 abonados. Esperamos que este programa que hoy se presenta siga despertando el interés no solo de los abonados que ya son fieles a la OSCIL sino que permitan que se acerquen también a la misma otros aficionados a la música clásica. Y además, otro dato reseñable dentro de estas cifras casi uno de cada tres abonados de la OSCIL proviene de fuera de Valladolid gracias al abono de proximidad que en esta temporada trae público desde 20 localidades de las nueve provincias de Castilla y León. La presente temporada en ese fomento habitual de nuevos públicos seguirá ofreciendo también tarifas y circunstancias muy asequibles para que los jóvenes sigan y se acerquen de una manera más intensiva a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Todo ello conforma la que queremos que sea la mejor temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León reforzando su propicio discurso artístico con un programa de primer nivel avalado por la presencia de grandes figuras de grandes artistas nacionales e internacionales y consolidando también el compromiso de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con el territorio y con las personas de nuestra comunidad. Y para conocer en detalle cada uno de los programas de esta temporada 2019-2020 tiene a continuación la palabra Jordi Jimeno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora. Bienvenidas y bienvenidos a todos en la presentación de la 19-20 bajo el lema Equilibrio. Hemos planteado una temporada compensada y creemos que ilusionante para todas y para todos. Una temporada que, como bien decía nuestra directora, a un gran repertorio con gran repertorio concertístico que fusiona hibrida con otras artes escénicas. Planteamos también colaboraciones con orquestas. En fin, una temporada que también demuestra nuestro compromiso con la nueva creación avalado y apoyado 100% por nuestro director titular. Entonces, vamos a desglosar a continuación los conciertos planteados. El Abono 1, un programa 100% guiado por nuestro director titular, Andrew Gurley, en una clara apuesta por los vasos comunicantes entre el clasicismo y el porromanticismo y con un guiño a los aires bohemios con el gran concierto para cello de Borjak con Alvan Gerhardt como solista. Sin duda, una apuesta en firme de lo que pretendemos sea la temporada 19-20. El segundo programa de Abono, un todo tchaikovsky con dos auténticos lujos. Vadim Gluzman, violinista ruso-israelí, ha estado presente esta temporada en las temporadas de Chicago, Cleveland o Radio Frankfurt y Pinka Steinberg, el director israelí que en su extensísima carrera como director ha colaborado con las grandes orquestas de Berlín, Boston, Israel o London Symphony por citar algunas de ellas. Curiosamente, Pinka Steinberg fue alumno de Joseph Gingol y Jasa Heifert. En el 3 tenemos la visita de la Sinfónica de Bilbao con motivo del intercambio en un programa 100% romántico con el concierto de Grieg, con la Chúcarro como solista y la séptima de Brugner dirigidas por el actual titular de la orquesta Eric Nielsen. Como bien decía nuestra directora, seguimos apostando fuerte en la nueva creación. en esta ocasión los tres ganadores del concurso de la Hostile impulsado por nuestro titular Andrew Gurley trabajarán conjuntamente en la obra Paisajes de Castilla y León. A continuación, nuestro artista principal invitado Roberto González Monjas afrontará el concierto de Szymanowski y en la segunda parte tenemos una obra de John Tavener compositor londinense y finaliza el programa La suite excita de Prokofiev. En el abono número 5 un programa singular y poco habitual la música incidental Las criaturas de Prometeo de Beethoven y nos acompañarán dos egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León Alfredo Noval como actor y Carlos Sañudo como dramaturgo. Finaliza el año natural el 20 más 1 un concierto navideño con el ballet Cascanueces en una versión como bien decía la directora con dos conciertos para abarcar al mayor número de abonados. Leonard Slatkin quien ha sido batuta de Detroit Cleveland o National Symphony Orchestra y actualmente director titular de la Orquesta de León. Es sin duda en cuanto a batutas el plato fuerte de la temporada 19-20 y es también un programa especial porque participan profesores de la hostil Roberto Bodí a la trompeta y Juan Manuel Urbán al corno inglés con Quiet City de Copland un programa que lo complementa Berlioz Hindemith y las maravillosas variaciones enigma de Elga. Ganador de 14 Grammys Paquito de Rivera es la estrella de la Bono 7 junto a su tierra. Cierra el programa más continente americano con la tercera de Copland y esta vez también dirigidos por Carlos Miguel Prieto director titular de la Nacional de México y director también de la Orquesta Juvenil de las Américas. El cuarto programa de Andrew sigue la estela con el compromiso con la nueva creación con un coencargo internacional al compositor sueco Anders Hilberg. Un coencargo con las orquestas BBC, Royal Stockholm, Minnesota y Helsinki. En el Abono 9 nos acompaña el que ha sido titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en su faceta de director y arreglista junto a los coros de Castilla y León liderados por Jordi Casas en un programa que sin duda hará las delicias a los seguidores del maestro de Liepsic. No podíamos olvidar tener presente a nuestro director emérito Jesús López Cobos en un concierto homenaje de la mano de su amigo y policíptico pianista Michel Camillo ganador de un Grammy junto a tu matito a la batuta Andrés Salado. Otro homenaje el homenaje al abonado un programa que nos recuerda siempre la figura de Jesús que fue quien impulsó este programa. En el abono 11 volvemos a contar volvemos a tener la suerte de contar con Pincas Zuckerman en un programa en el que actuará como violinista y como violista acompañada por Amanda Forsyth y dirigidos por Alexander Liebryk. Alexander Liebryk es el director titular de la Radio de Praga y la Nacional Polaca. Según muchos una de las grandes obras de Mahler también referida como la Trágica. Con este mismo programa viajaremos a la Coruña para complementar el intercambio con la Sinfónica de Galicia. Esta es probablemente la guinda del pastel de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Valeria Gergiev al frente de su portaaviones la Orquesta del Teatro Marinsky en un repertorio que nos acompañan tres solistas de lujo en el triple concierto de Beethoven y en uno de sus referentes la sexta patética de Tchaikovsky. En el 13 seguimos apostando por la hibridación con agrupaciones que nos aportan valor. En la segunda parte la Sinfonía del Nuevo Mundo juntará las formaciones Oscil y Bandar. En la primera parte Bandar nos ofrecerá un programa clásico con la 96 El Milagro de Haydn y la Obertura Don Giovanni. En el segundo programa de Roberto tenemos un elemento especial que es un encargo a un instrumento a un compositor el concierto para tuba y orquesta un encargo muy poco habitual al compositor luso en uno corte real y en un encargo especial también porque nuestro tuba cumplirá 50 años este próximo mes de julio. Sin duda un bonito regalo de cumpleaños. Cierra el programa la Sinfonía número uno de Shostakovich. El tercer extraordinario y último un especial evento en el que sumaremos nuestro compromiso social educativo y formativo en una gran fiesta la gran fiesta Miradas que pone en valor toda la actividad del área socioeducativa con los departamentos de Clásica y Española de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. En el primero de los programas de nuestro director principal invitado el maestro Elia Jubinbal con el primer clarinete de la Filarmónica de Berlín y sin duda en una de sus grandes especialidades la obra de Mahler con la Titán. En el segundo de los programas contaremos con Leeway King medalla de plata del Tchaikovsky y primer premio en la BBC New Generation Artists del 2001 y colaborador habitual además del maestro y nuevamente Inval en uno de sus fuertes el repertorio brugneriano. Nuestro habitual colaborador Josep Pons presente esta temporada en las temporadas de conciertos de la Sinfónica de Galicia Nacional de España NHK de Tokio o Scottish Chambers en un programa sin duda pensado para los amantes de la música francesa acompañados también por Alison Cook quien a lo largo de su carrera ha colaborado con Andrew Davis Susana Malky o Christopher Eschenbach. Por si nos habíamos quedado cortos en temática ballet en el programa 18 lo completamos con nuestros compañeros de viaje en la 18-19 el Departamento de Danza Contemporánea de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y finalizamos con el Pájaro de Fuego la suite de 1945 en un programa que sin duda le va como anillo al dedo a la directora Joana Carneiro. Al acercarse ya al final de temporada volvemos a los orígenes a una propuesta tradicional con lo mejor de Brahms y Beethoven con dos excelentes artistas el violinista Nicolás Schneider con el concierto de Brahms para violín y orquesta dirigidos por Juanjo Mena. Y finalizamos la temporada con un broche final especial el himno a la alabanza una alabanza a nuestro público una alabanza a nuestros profesores de la hostil a nuestros colaboradores tanto de la Escuela Profesional de Danza como de la Escuela Superior de Arte Dramático como nuestros coros fieles de Castilla y León y una alabanza sobre todo a quienes han hecho posible esta propuesta de 19-20 y en la Escuela de Arte Dramático 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 Gracias.